Ahora seguiremos con el método de sustitución. Aquí tenemos la ecuación 2x más y igual a 26. Aquí tenemos lo que ya sería la y despejada que es y igual a 12 menos x. Ahora sustituiremos en la primera ecuación lo que vale y que sería 2x más 12 menos x igual a 26. Pero ahora nos vamos a agrupar las x y los números de un lado y los otros del otro. Sería 2x menos x igual a 2 menos 12 más 26 que nos da por resultado en las x igual a 14. Aquí como ya no hay un número que multiplique a la x ya no se tiene que dividir en este caso. Ahora vamos a encontrar lo que vale y que sería el multiplicar 14 por 2 menos 26 que ese sería el valor de y. Ahora vamos a encontrar lo que vale y que sería el valor de la x igual a 24. Como resultado obtenemos que 14 por 2 es igual a 28 y luego restamos 28 menos 26 que nos da a 2. Entonces y es equivalente a 2. Ahora continuaremos con el método de igualación.